La posición se llama pierna levantada y bueno, esta también puede suceder en el jacuzzi. Pones a llenar esta tina con menos de la mitad de agua, abre la regadera y deja que el agua esté corriendo. Por supuesto, el sonido, la sensación del agua cayendo será algo que incremente tu encuentro erótico y que seguramente será muy placentero. Te colocas de costado apoyándote en tu brazo y bueno, si eres alta o más grande que la tina, por supuesto que flexiona un poco las rodillas para mayor comodidad. Haz que tu hombre se coloque ahorcajada sobre una de tus piernas, mientras la pierna levantada la descansa en su hombro. Una vez en esta posición, él te penetrará y pues bueno, podrá utilizar tu pierna levantada como apoyo para una penetración más profunda. Esta posición te encantará porque pues bueno, estando tu pareja en cuclillas entre tus piernas, su hueso pélvico frotará contra tu clítoris, así que tendrás una doble ración de placer y bueno, claro que las gotas de agua que estén saliendo de la regadera servirá como masaje. La sugerencia sería que le ayudes a que mientras te penetra, puedas estar acariciando ligeramente la entrepierna o incluso sus testículos para poder darle más placer y bueno, también pudiera darse esta posición de hombre con hombre, mujer con mujer y bueno, esta es solamente la variación heterosexual. Lo que sabemos es que entre más estímulos, lo hemos dicho varias veces, ¿no? Entonces, entre el agua de la tina, la que esté cayendo, este, un poco divertido entre no caerte y no sumergirte en la tina, por bueno, esto hará que entonces sea bastante divertida la posición y sobre todo, hay muchos que tienen tinas en casa, entonces puede ser muy fácil de hacer. ¿Cómo ves la posición de la semana? Se nota que además nos va a relajar bastante, ¿no? Digo, entre el agua y el estímulo sexual, un momento muy íntimo. Y pues esperamos que nos platiques cómo te fue. Si quieres solucionar un problema personal, algo en tu relación de pareja o solamente quieres consejería, algunas preguntas respecto a la sexualidad, por supuesto, márcanos 681-1993, el Centro Especializado en Psicología y Sexología Integral, el primero en la región con más de ocho años de experiencia, somos tu mejor opción. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual, 681-1993 o búscanos en Facebook como Sexo con Roberta.